Bueno, vamos a proseguir nuestra jornada inaugural del Máster Política y Democracia. Me alegro mucho que haya tanto interés en nuestro máster. Bien, doy la palabra para que den su bienvenida al decano de la facultad, que como sabéis es también profesor de nuestro máster, y al director del departamento. Y después de eso tendremos unas breves palabras de introducción del profesor Cotarello a nuestro invitado de hoy. Muchas gracias a nuestro invitado y doy la palabra al decano de la facultad. Gracias. Hola, buenos días. Bienvenidos todos a esta sesión inaugural. Os damos las gracias por haber venido, también a quienes estáis viéndonos quizá en otro momento o a través de Internet. Para nosotros es un placer tener tanta gente con nosotros en un acto organizado por la universidad y por esta facultad. Yo creo que es importante resaltar la importancia del debate abierto, de todas las posturas que se dan en nuestra sociedad, por supuesto en un momento de cambio político y social acelerado como el que vivimos. Entonces, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias al invitado por haber accedido a hablar con nosotros. Y tiene la palabra don Andrés de Blas, el director del departamento de Ciencia Política y de la administración de esta facultad. Buenos días. Nada, dos palabras nada más para adherirme a las palabras del decano de bienvenida a todos ustedes a este acto. Para nosotros, para este departamento, el máster es una de las actividades que más apreciamos. Sepan todos ustedes que nos tienen a su disposición todos los días para cualquier tema relacionado con este máster o con cualquiera otro que les pueda interesar. Y sin más, le cedo la palabra a mi amigo y compañero, el profesor Ramón Cotarello, que tomó la iniciativa de invitar al conferenciante que tenemos hoy con nosotros una iniciativa también recibida por la comunidad. Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias. No se preocupen que no voy a consumir ni, vamos, ni dos minutos más, porque ustedes no están aquí para escucharme a mí, sino para escucharme a la conferencia a ti. Tengo que presentar aquí a Ivo Rejón. Vamos, es una tarea completamente absurda. Tendría él que presentarme a mí. Tendría él que presentarme a mí. ¿No suena? Sí, es que esto, como no se puede mover, y esto está pensado para gente con más capacidades. Bueno, pues eso, que qué voy a decir. Sí, 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 lo conoce todo el mundo. Pues nada, que está aquí, porque esto es un máster de comunicación política, y este hombre es el responsable de haber conseguido que una organización que salió de la nada a través de los rayos catódicos haya obtenido un millón doscientos mil votos. Eso no lo consigue cualquiera. Así que en un máster de comunicación política, que es el motivo por el que estamos aquí, aunque me temo que no la mayoría de ustedes, en fin, en principio eso es lo que se supone que estamos haciendo aquí, pues nos vamos a beneficiar de la sabiduría de Íñigo, a quien no sigo ya presentándome salvo diciéndoles a ustedes que me honro con su amistad. Muchas gracias, Íñigo, tienes la palabra. Sí, es verdad que hay que acercarse, sí, se puede romper, ¿no? Bueno, buenos días, gracias por la invitación, gracias al máster, gracias a la universidad, gracias a las autoridades académicas que me acompañan, y gracias a Ramón por tomar la iniciativa, por invitarme y por esta generosa presentación. La aclaración inicial es que no sé si defraudo a algunos, pero no vengo aquí a hablar en nombre de ninguna formación política, ni vengo aquí a hablar, digamos, a contar una experiencia política, sino que vengo a proponer algunos elementos de discusión sobre qué cosa sea la comunicación política, algunos elementos fundamentales de la comunicación política y de por qué entiendo que es central en el momento en el que vivimos y cómo se relaciona con algunas de las cosas que están sucediendo en el presente. Esto es discutir algunas ideas centrales a la luz de una experiencia concreta, bien reciente y que sigue marcando el devenir político ahora, presente de nuestro país. La segunda advertencia o matiz sería que, sin ánimo o con no demasiado ánimo de ser provocador, yo soy normalmente muy escéptico con respecto a la comunicación política, por lo menos muy escéptico con respecto a la configuración de la comunicación política como un saber separado, propio, parcelado, del que se pueden aprender una serie de trucos y elementos que llevan a uno a adoptar fórmulas ganadoras. Creo que en lo sustancial no hay nada muy distinto de la comunicación política que de la comprensión de los fenómenos políticos y de la práctica de la política. Y creo que para hacer buena comunicación política, sea eso lo que sea, hay que hacer buena lectura de los momentos políticos, de los equilibrios de fuerzas que componen toda situación política y hay que echarle un poquito de... y hay que echarle valentía. Valentía para atreverse a leer en los momentos políticos determinados posibilidades que van más allá de lo que existe en el momento. Posibilidades que, por supuesto, no pueden esperarse a ser identificadas en los diagnósticos de la gran mayoría de los expertos y de las instituciones existentes, que fundamentalmente tienden a reificar y naturalizar el conjunto de las cosas que existen tal y como están. Y, por tanto, hay una parte siempre irreductible que tiene que ver con el olfato y con la osadía. Para no repetir lo ya existente. Cuando, después de la noche del 25 de mayo de este año, la noche de las elecciones europeas y del resultado de las europeas, empezó esa sacudida cualitativa que me parece que los resultados de las europeas le dieron al tablero político español. Digo cualitativa porque, cuantitativamente, el resultado que obtuvo Podemos, que fuera novedad de aquella noche electoral, fue un resultado cuantitativamente modesto. Es verdad que, si uno lo compara con, digamos, los mimbres organizativos, los recursos económicos, el apoyo institucional o la propia duración de la iniciativa, pues es un resultado que no está nada mal. Pero, por el otro lado, si uno lo compara con el estado de descomposición política, de divorcio creciente entre representantes y representados, y de voluntad mayoritaria de cambio, o por lo menos de hartazgo y de hastío, ese resultado es un resultado en números, cuantitativamente muy modesto. Sin embargo, cualitativamente, fue suficiente para producir una serie de transformaciones aceleradas. Transformaciones que, creo, se miden más, ya digo, con herramientas, en este caso, más cualitativas que cuantitativas. Es decir, fundamentalmente con la necesidad de la práctica totalidad de actores políticos del escenario político español, de vestirse, de parecer una cosa nueva después de la noche del 25 de mayo. Es decir, la necesidad de, sea en el formato más institucional del presidente del gobierno, para el cual la democracia española no tiene ningún problema hasta el 25 de mayo, y dos semanas después del 25 de mayo, saca aceleradamente un plan de regeneración democrática. Plan que luego uno podría discutir, digamos, en términos de políticas públicas, cuánto de consistencia tiene. Pero aquí no me voy a detener en eso. Me interesa el dato de en qué medida era prácticamente obligatorio sacar algo como eso después de la pequeña sacudida del 25 de mayo. No digamos algunos cambios, sobre todo en términos de marketing político, vividos en el hasta ahora principal partido de la oposición y en fuerzas que ocupan un papel secundario o terciario. De alguna manera, incluso actores que seguían teniendo primacía electoral, primacía institucional, se encontraron después de la noche del 25 de mayo en una situación de necesidad de transmitir no solo imagen de cambio, sino de estar peleando en un terreno cultural a la defensiva, de estar disputando en un terreno cultural marcado por palabras, por diagnósticos y por interpelaciones que les colocaban hasta ahora, creo, hasta la fecha, a la defensiva. Y cuando a partir del día 25 de mayo, en los medios de comunicación empezaban a llamar con esta cosa muy... lamento decirlo, pero con esta cosa muy periodística la de... dígame usted exactamente cuál es el ingrediente secreto de esta fórmula que nadie vio venir. ¿Qué pasó aquí para que de repente se produjera una especie de tormenta perfecta que ninguno vimos venir? No sabíamos que existían hasta ayer. Hay profesionales de los medios de comunicación que reconocían que algunos miembros del gabinete, del gobierno, la noche electoral preguntaron quiénes eran estos de Podemos, que han sacado cinco eurodiputados. Así que díganos usted, y a mí me pasaba mucho en calidad de haber sido el director de la campaña electoral, díganos usted exactamente cuántas gotas de cuántos elementos han combinado y cuál ha sido ese elemento secreto que se nos ha escapado y que ha permitido que se genere un fenómeno de esta magnitud. Y yo creo que esa visión es incorrecta y fijaos que en realidad sería mucho más... Seguramente sería un fraude, pero sería mucho más cómodo y sería mucho más lucido decir bueno, pues voy a explicar cuál ha sido la fórmula exacta y además la tengo yo acuñada y la tengo registrada, pero creo que eso no sería una buena explicación de la cuestión. Por una parte no sería una buena explicación de la cuestión porque sigue siendo una lógica en la que creo que no sabe leer los acontecimientos presentes porque sigue siendo una lógica muy de cuño de renovación de élites. Es decir, los héroes siguen siendo héroes individuales. Si se ha producido un fenómeno que nadie ha visto venir y que para alguien merece respeto, admiración, le merezca la opinión que le merezca ideológicamente, pero que merece como ser destacado, ha tenido que ser por un conjunto de grandezas individuales que no equivalen en ningún caso a una creación colectiva, como en las películas norteamericanas cuando el héroe se cruza con una manifestación y la manifestación siempre es una especie de paseo de ganado desprovisto de cabeza. Siempre que aparece una manifestación en una película norteamericana es un estorbo de gente que hay que apartarse porque el que va a solucionar la cuestión es siempre uno individualmente y tiene entre medias gente que lo estorba. Y creo que con esa lectura no seríamos capaces de percibir o de diagnosticar hasta qué punto se han producido, por lo menos en los últimos tres años, cambios culturales centrales que fueron capaces de abrir un espacio político que hasta entonces no estaba disponible en España. Cambios culturales entendidos fundamentalmente como un cambio en las percepciones de las cosas que nos suceden y en las explicaciones disponibles de qué nos está sucediendo, por qué nos sucede, quién es responsable de que nos suceda y si las cosas podrían ser de otra forma. En otras palabras, creo que las élites tradicionales en España han vivido primero un proceso de retroceso cultural o de deslegitimación cultural y después están viviendo, o parece que podrían vivir en un fenómeno incipiente, un proceso de retroceso político, pero ha venido primero y es fundamental el diagnóstico de primero por qué mutaron las gafas con las que veíamos, por qué cambiaron las gafas con las que veíamos la realidad de lo que nos afectaba y qué elementos contribuyeron a que esa realidad cambiase. Y el segundo aspecto en el que no me detendré más, pero que hay que anotarlo por honestidad, tiene más que ver con una suma de asumir riesgos y de fortuna. Que esto queda muy mal decirlo siempre en los análisis políticos, porque parece que uno tiene que demostrar que lo tenía todo en una libreta, pero nunca es verdad. En la realidad hay una parte fundamental de atreverse, de lanzarse y cuando uno se lanza asume que todo el mundo tenga escrito todas las razones por las que estaba errado y todas las razones por las que se había equivocado. No digamos con nuestra experiencia. Desde que Podemos se lanza hay una legión de expertos a derecha y a izquierda que tienen clarísimo por qué eso no va a funcionar y lo tienen además firmado desde el primer día y lo tienen como para sacarlo al día después y para decir el 26, ves, yo te lo dije, que esto no iba a funcionar. Y ahí hay que reconocer que la política es un deporte de riesgo y que para asumirlo hay que... Digamos que sobre todo después de la... en la era de las redes sociales, me parece que todo el mundo tenemos una opinión y además la podemos expresar en párrafos y párrafos en nuestro Facebook y además no hay ninguna manera de medir si alguna es más correcta que otras. Todos tenemos muchísima razón. Pero cuando se trata de poner algunas de esas razones o de alguna de esas intuiciones o de hipótesis a trabajar, hay que arriesgarse y hay que mancharse y hay que remangarse y poner a jugar o poner encima de la mesa elementos que no están garantizados y sobre los que no hay certidumbre. Primero porque uno nunca puede controlar todas las variables y segundo porque hay algunas que son siempre variables indeterminadas, que tienen que ver con una suerte de hechos no voy a decir fortuitos, pero sí que se escapan a la capacidad de control de quien lanza una iniciativa. ¿Cómo va a reaccionar el adversario? ¿En qué medidas se van a suceder una serie de hechos en la actualidad que son imprevisibles, que van a ayudar o que van a dificultar? Y por tanto son un conjunto de elementos que hacen imposible o que convertirían en fraude que cualquiera dijera, bueno pues aquí hay una receta de éxito y ahí hay muchos manuales de marketing político y de comunicación política y yo tengo que decir que no use ninguno para la campaña electoral. Esto no significa que no los haya leído, pero esto significa que en mi opinión no va por ahí, pero no por un... yo vengo de trabajar, trabajo, vengo de trabajar en la universidad y no tiene que ver con una suerte de, no sé, apología de la práctica por encima de la reflexión, en absoluto. Sin ideas y sin un marco conceptual lo que hacemos es acumular experiencias que se caducan al día siguiente. O sea, es fundamental el trabajo intelectual, el trabajo conceptual, cualquiera que nos conozca un poco, Ramón nos conoce desde las primeras fechorías, sabe que en Podemos hay una hipótesis intelectual largamente larvada, largamente discutida, muy escrita. Lo que pasa es que cuando los medios de comunicación preguntan, pero ¿y esto de dónde ha salido? Le decimos, hombre, lo que pasa es que no nos leía nadie, como era a lo mejor natural. Pero uno puede hacer hemeroteca y revisión de bibliografía académica y ver que efectivamente hay todo un trabajo de discusión, de elaboración, de análisis y de prueba de hipótesis que, que ahí estaba, un trabajo muy modesto que de repente se encuentra con unas condiciones más o menos favorables. Así que, en absoluto, supone ninguna descalificación del trabajo intelectual, del trabajo, del trabajo de análisis, de discusión, de lectura previo, en absoluto. Pero sí que significa que ese trabajo luego, para que funcione, creo que hay que hacer dos cosas. Por una parte, hay que aplicarlo, y esto es una perugullada, hay que aplicarlo a una situación concreta. Hay que ser capaces de leer la situación concreta. Y leerla muchas veces, en los momentos de cambio, es leerla a contrapelo. Es leerla cuando hablar de crisis de régimen era ser un marciano en este país. Es leerla cuando hablar del agotamiento de algunos de los marcos institucionales y de los consensos, de los salidos del pacto político de la transición, equivalía a una suerte de poner en duda toda nuestra tradición política y querer cargarse los fundamentos del sistema democrático. Es decir, que tiene que ver, a veces, en los momentos sobre todo de, como nosotros, en este caso yo, creo que hay un momento de, digamos, de, no sé si es demasiado aventuro decirlo, pero de crisis orgánica, en la cual el conjunto de lo existente no es capaz de ofrecer ni soluciones institucionales ni una integración cultural y simbólica de los anhelos de una buena parte de la población al orden constituido, cuando se da una situación así, pensar es siempre pensar a contrapelo. Es siempre pensar frente a lo que dicen los expertos. Es siempre pensar frente a lo que están diciendo los medios de comunicación, pero no frente en el sentido de opuesto a o para chocar. Es pensar con razones y con categorías que el conjunto de lo establecido no va a poner a disposición de quienes quieran transformar lo existente. Así que es pensar asumiendo riesgos. Es pensar asumiendo que es más difícil que te den las becas. Es pensar asumiendo que va a ser más difícil que te publiquen en las revistas académicas. Es pensar asumiendo que te va a tocar defender discusiones un poco más incómodas que si repites el discurso mainstream. Y el discurso mainstream no tiene ningún problema. No es una suerte de voluntad de ser iconoclasta, por ser siempre iconoclasta. No, no, hay que ser siempre, hay que ir siempre. No, no. Se trata de intentar leer en la situación concreta. ¿Nos valen los instrumentos que tenemos para pensar lo que existe y valen a la vez los canales institucionales, los consensos existentes, las representaciones de lo existente? ¿Nos valen para pensar lo que se está moviendo por debajo en un nivel, digamos, magmático de la sociedad civil? Bueno, si nos valen, si nos valen magnífico. Si no nos valen, hay que atreverse a pensar en los, a pensar en las grietas, a pensar en los lugares que no son tan confortables. Así que, por una parte, análisis. Un análisis que, en mi opinión, tiene que ser un análisis siempre del conflicto. Incluso en los casos de sociedades más institucionalizadas, más estables y con más alto grado de consenso, ese consenso y esas instituciones son siempre el resultado de un equilibrio pactado, con procedimientos pactados, entre diferentes grupos y diferentes intereses. Incluso aunque las instituciones tengan siempre en su naturaleza y en su obligación producir la imagen de congelación, de sedimentación, de casi de eternidad y de universalidad, son siempre el resultado contingente que podría cambiar, no siempre ha estado y no estará para siempre, aunque todas digan que lo estarán, de un determinado acuerdo y un determinado equilibrio entre grupos. Y, por tanto, pensar en ese, pensar desde el conflicto, y aquí a mí me sirve siempre mucho la politóloga Santal Mouf, pensar desde el conflicto, que no es pensar para el conflicto, sino pensar que toda situación siempre es un acuerdo determinado, congelado en un momento dado, entre diferentes grupos y diferentes intereses, ayuda a ser capaz de diagnosticar en qué medida esos acuerdos, esos marcos, esas instituciones contienen o no contienen una parte de ese conflicto siempre latente en lo social. Son capaces o no son capaces de integrar en buena medida una parte de las quejas de los que obedecen, de tal manera que los que obedecen encuentren legítima y de interés general y buena para todos las razones de los que mandan. En qué medida vivimos en un momento de estabilidad en el cual, más allá del recurso, digamos, más desnudamente coercitivo, las razones de los que dirigen son las razones y la forma de ver el mundo naturalizada del conjunto de los sectores subalternos. Si eso pasa, estamos claramente en una situación, digamos, hegemónica y de estabilidad en la que lo que podemos pensar es en reajustes o reacomodos en los equilibrios en la dirección del conjunto social. Si eso no sucede, lo que estamos es ante una situación en la cual, bueno, pues hay una brecha, hay una grieta abierta por la cual quienes mandan son capaces de mandar, son capaces de conducir una comunidad política, pero no son capaces de hacerlo suscitando el consentimiento amplio o integrando con sus razones y con sus explicaciones del mundo a una buena parte de quienes tienen un rol subordinado, de quienes, digamos, obedecen un poco más de lo que mandan, es decir, de la mayor parte de nosotros. Si eso sucede, hay que diagnosticar, me parece, cuáles son las razones de que eso sea, cuáles son las razones de que eso sea así, cuáles son esas grietas que se producen por la cual una parte de lo existente no contiene los anhelos, las expectativas o las quejas de una parte sustancial, en nuestro caso me parece que mayoritaria, de una sociedad. Y al hacerlo me parece que nos adentramos siempre en una visión de la política como una lucha por el sentido que le damos a las cosas, en la que ninguna de las explicaciones que le damos a ningún hecho de lo social puede darse por anclada ni puede darse por sentada, sino que son siempre el resultado de una lucha, una lucha casi siempre afortunadamente pacífica, por fabricar el sentido que le damos a las cosas y las posiciones que toman las cosas. Y ahí a mí me parece que a partir del 15 de mayo del 2011 hubo una quiebra en el sentido instituido en España. Hubo una pequeña grieta y esa grieta no tuvo que ver con el conjunto de la gente que se movilizó, sino con la capacidad de poner en marcha explicaciones de lo existente diferentes a la casi explicación única que existía hasta entonces. Me parece que a partir del 15 de mayo del 2011 se abre un proceso de pequeña transformación cultural que permite imaginar espacios políticos diferentes o que permite lanzar iniciativas políticas que antes parecían condenadas a moverse en los márgenes de lo existente, en posiciones extraordinariamente minoritarias. ¿Por qué creo que sucede eso? ¿Cuáles creo que son algunas de esas transformaciones? La primera diría que es una transformación que tiene mucho que ver, y aquí sigo fundamentalmente a Ranciere, una transformación que tiene mucho que ver con esa pulsión que está siempre en el corazón de la democracia, que es la politización de dolores que hasta entonces se vivían de forma no política. Es decir, como dolores, culpas o problemáticas privadas o problemáticas que no tenían una explicación que se derivaba de la ordenación que tenía la sociedad. Eran problemas naturales que siempre habían estado, que siempre iban a estar o que no tenían responsables. Me parece que el 15M pone encima de la mesa y siempre uso algunos ejemplos parecidos. ¿Os acordáis de que antes del 15M era muy frecuente ver a humoristas y en series de televisión hacer parodias sobre una generación que teniéndolo todo, bueno, era como particularmente poco, no sé, como poco emprendedora, poco hábil y os acordáis de todas estas bromas sobre la generación de los ninis que era casi como una especie de culpa y de carga generacional. Insisto, más allá de lo cierto que esto fuera, lo real es que hoy sería extraordinariamente difícil que un humorista hiciera un sketch similar. Sería muy difícil que hoy un humorista saliera a hacer una broma diciendo que los jóvenes españoles no se van de casa de sus padres, son de los que más tarde se van en toda Europa porque, no sé, porque son meridionales y le tienen mucho apego a sus familias. O que alguien hiciera una broma sobre los jóvenes españoles que se van a conocer mundo en Londres. Pero estas bromas sí se hacían. Y insisto, no lo digo para hacer, no estoy aquí haciendo combate político, estoy haciendo, estoy intentando poner elementos para el análisis. Se hacían y dejaron de poder hacerse. ¿Qué sucedió entre medias? Entre medias sucedió un cambio en la percepción de algunos fenómenos que ayer se vivían como fenómenos despolitizados y que hoy empiezan a vivirse como fenómenos políticos, que tienen responsables, tienen responsables concretos, tienen culpables, tienen víctimas concretas, no es una carga que nos sucede a todos. Tienen víctimas concretas, tienen una explicación y podrían tener una solución alternativa. Otro ejemplo seguramente central sería el drama de los desahucios en España. El drama de los desahucios ha pasado a ser de una carga individual que uno sufría incluso a veces en privado, no lo decía. Me da vergüenza haber perdido mi casa porque es casi una carga individual que no he sido capaz de hacer frente a la carga hipotecaria del banco. Incluso me echan de mi casa y me voy en silencio. No se lo digo a mis amigos o a mis familiares que he perdido la casa. Quienes trabajan en las plataformas de las fiestas por la hipoteca saben que estos son casos que se daban mucho, que por desgracia en menor medida todavía se dan. Y de repente hay un momento en el que los desahucios dejan de ser una vergüenza individual y empiezan a ser una vergüenza colectiva. Dejan de ser una falla individual, te han echado de tu casa y tienes la culpa tú. Y empiezan a ser una impugnación a cómo hemos ordenado las leyes y la convivencia de forma tal que sea posible que, lo digo en forma breve, pero las familias sean echadas de sus casas, mantengan a la vez la deuda y a la vez en algunos casos sean incluso de bancos que hemos rescatado entre todos con banqueros que tienen sueldos de los más altos de Europa. Cuando sucede esto, lo que está sucediendo entre medias es una transformación de la forma en la que vemos una buena parte de los problemas que nos sucedían. Una lucha por el sentido, en la cual el sentido que le damos a las cosas, la explicación que le damos a las cosas varía. Y al variar permite una interpretación de signo diferente e incluso una ordenación de tipo diferente de las posiciones políticas en el escenario político español. Una ordenación que tendencialmente ya en el 15M colapsa la impugna una parte de la diferenciación interna en el sistema de partidos y dice, no, no, la diferencia fundamental no es que ustedes, unos sean de izquierdas y otros sean de derechas. La diferencia fundamental está entre, digamos, una mayoría que no se siente representada y una minoría que detenta los lugares del poder y lo detenta no en beneficio de las mayorías. Sea o no cierta, comparta uno o no esta, que es muy legítimo, que uno diga, no, no, eso es una... Hay incluso una cosa generacional. Hay mucha gente que dice esto es una tontería, esto es lo que diría Le Pen. Esto no tiene ningún sentido. Esto es legítimo decirse. Bueno, según, ¿no? Con matices, con el tono. Pero esto es muy legítimo pensarse. Pero lo que ya no se puede hacer es impugnar que esa explicación es claramente una explicación que viene a satisfacer y a responder a una percepción social, si no mayoritaria, por lo menos muy amplia. Y con esto entronco con la segunda cosa que decía que era fundamental. Un diagnóstico de lo que sucede. ¿Son las explicaciones de los que mandan suficientes para darle, para integrar las quejas, las aspiraciones de la mayor parte de la sociedad? O no. Si no lo son, ¿por qué no lo son? Y si uno diagnostica que no lo son, entonces hay quejas, sentidos, palabras incluso. Es fundamental. Nosotros fundamentalmente somos artesanos que trabajamos con palabras. Palabras fundamentales sobre las cuales se está produciendo una lucha, una disputa para darles un significado o darles otro. Palabras cuyo significado no está anclado, no está dado de por sí y sobre las cuales se está produciendo una batalla, como si fueran colinas por tomar por uno u otro. Afortunadamente utilizo metáforas bélicas sin ninguna intención belicista, sino por deformación de algunos de los autores con los que trabajo. Colinas cuya toma corresponde con una cierta capacidad de instituir explicaciones de lo general, de darle explicaciones a lo general que sean capaces de construir una mayoría en un sentido o en otro. Y el segundo elemento, el segundo elemento central aquí, es el elemento de la traducción. Y la traducción tiene que ver siempre con una simplificación. Cuidado porque aquí es muy fácil que uno diga... O sea, es relativamente sencillo que haya quien interprete que la simplificación es una suerte de perversión de la complejidad con la que nosotros trabajamos. En la realidad, nunca hay traducción de los diagnósticos a la intervención política sin simplificación. Y una simplificación no es una especie de renuncia a la complejidad y a las múltiples aristas que tienen los problemas, en absoluto. Es un reconocimiento de que hay dos lógicas. Hay una lógica del análisis y una lógica de la intervención. Y hay complejidades centrales para la lógica del análisis que luego deben ser traducidas para la lógica de la intervención política. Pero esto no es nada original. Esto, si me apuráis, me parece que es una lectura no demasiado sofisticada de Weber. Y, por tanto, creo que tenemos que reconocer que toda práctica política es una práctica... Toda práctica política es una práctica que traduce y que, al traducir, tiene siempre que fabricar explicaciones simplificadas de lo existente. Y que esas explicaciones simplificadas son las que son capaces de producir reequilibrios en las posiciones que la gente adopta sobre los problemas. Es más, son las que tienen la capacidad de hacer, una cosa que para mí es central, que es dibujar cuál es la frontera fundamental que delinea las posiciones, las tomas de posición con respecto a lo que nos pasa en una comunidad política de la gente. Son los que son capaces de dibujar cuál es el elemento fundamental que va a dirimir el ellos y el nosotros, que va a dirimir cuál es la razón que nos hace tomar bando y cuáles son los bandos. Diría que, en ese sentido, la política es una pelea en la que lo fundamental... ¿Habéis visto la película Breither? Pues es una pelea fundamental la política en la que lo fundamental no ocurre cuando chocan los dos ejércitos ya compuestos, sino que ocurre antes. Ocurre en la construcción de esos bandos. Y quien es capaz de haber construido los bandos definiendo el terreno de juego, el lenguaje y los motivos, las razones en torno a las cuales se constituyen los bandos, ha empezado la batalla seguramente con el 51% ganado. O con el 50% diría, porque luego hay muchas cosas que están indeterminadas. Pero me parece importante quedarse con la idea de una batalla en la cual quien fija los términos y las condiciones de la contienda empieza ganando por lo menos la mitad de la misma. Y eso tiene que ver siempre con esta traducción o esta simplificación de la que hablaba. La simplificación, es decir, la reunión de un conjunto de elementos dispersos que están en el análisis, que sean capaces de producir un relato, una explicación coherente, sencilla, accesible y de fácil transmisión, es un momento siempre central de la disputa política. Y no hay nadie, absolutamente nadie, que no lo haga. Eso siempre tiene que ver con una capacidad de fabricar, y cuando digo fabricar no me refiero a inventar en alquimia de la nada, sino con las materias primas disponibles. Y las materias primas disponibles son siempre los contenidos sociales de la vida cotidiana, los dolores, las preocupaciones de la gente, las políticas públicas existentes, la capacidad de reacción o de adaptación de las instituciones, pero la capacidad de, con esas materias primas, fabricar metáforas, símbolos, palabras, que sean capaces de forma extraordinariamente gráfica de resumir qué está pasando en un momento dado en una situación concreta. No es la única, pero seguramente la que más ayuda a esta explicación es que yo pronuncie la palabra casta. La palabra casta, que es de larga utilización en la ciencia política, en este caso no tiene valor por su capacidad explicativa. Uno, si lo tuviera que explicar en un paper, seguramente tendría que hacer una explicación más larga, más llena de matices y más compleja. Eso no significa que sea verdad o mentira. Diría fundamentalmente que, sobre todo en la lucha discursiva, los elementos de verdad o mentira nos ayudan menos para comprender qué pasa, para comprender qué hacemos. No porque no exista, no es una suerte de postura cínica según la cual no existen. Esos son fundamentales para la toma de posición como ciudadano. ¿Con qué se compromete uno? ¿Qué cree que existe? ¿Qué cree que no? ¿Qué cree que es válido? ¿Qué cree que no? Pero en lo fundamental tenemos que aprender que estamos trabajando con materiales en los cuales una explicación política es cierta si produce efectos tales como si fuera cierta. Es decir, si es capaz de producir consenso en torno a una identificación. Cuando alguien pone en marcha la metáfora, los estados, una cosa como típicamente neoliberal, los estados son como familias que no pueden gastar lo que no tienen. Bueno, pues esto no resiste el menor análisis en una revista científica de economía, por ejemplo, porque dices, hombre, sí, salvo que las familias no tienen bancos centrales, por ejemplo. Pero da igual, porque el objetivo de esta metáfora no es ser capaz de describir en toda su complejidad todo lo que está sucediendo, sino producir una explicación resumida de lo que sucede, que sea muy fácil de transmitir, que sea evidente, que no necesite ser discutida, que circule a toda velocidad, siendo inmediatamente evidente y reduciendo el conjunto de una discusión muy compleja a unos términos evidentemente favorables para quien la ha puesto en circulación. En este caso, bueno, que lo fundamental no es aumentar los ingresos, sino reducir los gastos. Pero si tú explicas que lo fundamental no es reducir los ingresos, sino aumentar los gastos, perdón, si explicas lo contrario, contrario, bueno, pues es posible que tengas una parte de éxito bastante menor y, por tanto, es posible que seas menos capaz de instaurar, ya digo, estas gafas con las que la mayor parte de nosotros vemos el conjunto de lo que pasa. Pero lo importante ahí, que es lo fundamental, me parece, en una relación hegemónica, es que no es solo que lo vean los que están de acuerdo contigo, es que incluso quienes no están de acuerdo contigo están obligados a pensar con tus categorías, en tus términos y a discutirte. Es que tienen que salir a decir, no, no, yo no soy casta. O que otros tienen que salir a decir, bueno, sí, somos una familia, pero es verdad que... Es decir, que tú has sido capaz de construir con determinadas explicaciones que has dado, con un relato determinado de lo real, has sido capaz de construir un marco en el que incluso tus adversarios te tienen que contestar. Siempre cito la misma anécdota que me parece reveladora y acabo con esto. En una entrevista que le hacen ya cuando ha acabado su mandato, le preguntan a Margaret Thatcher cuál es el logro político del que se siente más orgullosa. Y dice, yo Tony Blair y la tercera vía. Claro, tiene dos partes la respuesta. Tiene una parte de mala leche y tiene una parte de descripción de una relación hegemónica. He construido una forma de interpretar lo que sucede tal, una narrativa tal, una explicación del mundo en mi sociedad, claro, en Gran Bretaña tal, que incluso mis adversarios tienen que utilizar mis categorías, hablar como yo, e incluso inscribirse en un mismo horizonte de sentido para desafiarme. Es decir, que eventualmente, claro, que me podrán ganar, pero cuando hayan ganado ya no son los de antes. Me han ganado a condición de ser un poco yo, a condición de parecerse un poco a mí. Pongo otro ejemplo, también controvertido, para que mañana alguien lo saque, que es la reacción de las nuevas derechas frente a los gobiernos progresistas en América Latina. Si les leéis, voy a poner el ejemplo que más conozco, que es sobre el que hice la tesis doctoral. En Bolivia, la oposición ha pasado en una década de decir, y yo esto lo sé porque a mí me lo dijo un constituyente haciéndole una entrevista para mi tesis doctoral, de decir, antes vivíamos todos los bolivianos unidos y ahora este gobierno nos quiere dividir entre los que somos indios y los que no son indios, que es siempre una cosa de los privilegiados. Quienes dicen, hay una cosa que me duele, están introduciendo conflicto en la comunidad política. Antes estábamos bien, antes éramos una familia unida, pero ustedes han introducido una dimensión siempre que, y aquí se pueden poner muchas a lo largo de la historia, una dimensión que politiza un dolor y que por tanto siempre, claro, dibujo una división. Han pasado de decir hace diez años, no, eso era en 2008-2009. En muy pocos años han pasado de decir, resulta que este gobierno nos quiere dividir por la raza, es un gobierno racista porque introduce la raza como un elemento de división, a asumir que no, que ninguna candidatura es viable si no lleva a un indígena en los tres primeros puestos. O han pasado de decir, la recuperación para el Estado de los contratos hidrocarburíferos, del gas, va a ser una fuente de corrupción, a discutir la forma en la que se produce la recuperación de los contratos. Ni uno solo de los candidatos que disputaban las elecciones del pasado, que fueron hace un mes, el 12 de octubre eran, de las elecciones del pasado 12 de octubre en Bolivia, ni uno solo de los candidatos, incluso desdiciéndose de lo que habían hecho en el pasado, era capaz de competir con el que todavía era presidente y que aspiraba a la reelección, Evo Morales, refutando algunos de los elementos centrales de lo que constituía el relato fundamental del MAS en Bolivia. Incluso sus más acérrimos adversarios no se podían permitir hablar de volver a privatizar los recursos del gas, no se podían permitir hablar de que Bolivia es un país mestizo en el que no hay diferencias y que introducirlo indígena es introducir la división. Introducirlo indígena como indígena. No es que no hubiera indígenas antes en los puestos políticos en Bolivia, llegó a haber un vicepresidente que lo era. Digo introducirlo indígena en tanto que indígena. Es decir, estoy aquí en tanto que representante de... ¿Eso qué significa? Eso significa que se ha producido una mutación cultural de tal calado, a menudo más difusa pero más profunda que los cambios institucionales, que va a modificar las pautas de relación por las cuales incluso el adversario que gane, y eventualmente en democracia siempre hay un adversario que te gana, el adversario que gane tendrá que haber ganado habiendo pagado el precio, entre comillas, de haberse parecido mucho o de haber heredado una buena parte de tus contenidos. Esto, en mi opinión, nos habla de hasta qué punto, más allá de las competiciones electorales, más allá de las competiciones institucionales, hay un elemento central en la política, no en la comunicación política, en la política, un elemento fundamental de lucha por producir el sentido, por producir las explicaciones de lo que sucede en una sociedad dada, a qué se deben nuestros problemas, quién los provoca, quién los sufre, cuáles son las respuestas disponibles y en qué medidas esas respuestas son útiles, no son útiles, satisfacen los intereses de todos o de algunos. Es, en definitiva, siempre una lucha por la construcción del interés general, que es siempre una lucha que tiene una parte relegada y una parte que está en posiciones dirigentes, una parte que es capaz de encarnar en torno a sí el universal y una parte que forma parte de ese acuerdo en una forma siempre con una posición subalterna o en una posición asimétrica. Entender que esto es una relación que está en continuo movimiento y que tiene que ver con una disputa cultural, con una disputa intelectual que está siempre abierta, es lo fundamental de la posibilidad de intervenir para abrir en escenarios que parecen cerrados, el escenario del colapso, perdón, del colapso, del escenario como del impas, cómo es posible que si estamos todos tan hartos no cambie nada, en escenarios que parecían cerrados, que parecían condenados a la naturalización de un orden que no podía ser impugnado, ver cómo en eso se puede que se estén abriendo grietas para poner en marcha explicaciones diferentes que sean capaces de alterar los equilibrios de fuerza dado en favor de sectores sociales que sientan, legítimamente o no, esto ya depende de la toma de posición de cada uno, que sus intereses no están siendo representados o que sus anhelos no encuentran un cauce o una promesa de futuro adecuada en el orden institucional dado. Me parece que ese es una buena parte del marco en el que pensar la comunicación política como una lucha discursiva, como una lucha por construir significados y, en algunos casos, por construir significados que no están dados o que parece que no están escritos, que parecen a veces incluso impensables. Ramón me había pedido, justo cuando entramos, aterrice y vete a lo concreto. Me temo no haberlo hecho, pero es verdad que me paso los días últimamente yendo a lo concreto y tenía ganas de poder discutir en serio. En todo caso, espero que las preguntas y la discusión puedan servir para aterrizar algunos elementos, si es que no los ha aterrizado, para concretar algunas cuestiones, si es que han quedado dibujadas en términos demasiado abstractos. Muchas gracias. Muy bien, pues ahora tenemos un rato de coloquio, tenemos unos 15 o 20 minutos para preguntas que haya de los alumnos o de los presentes en general o de los colegas. Tenemos un micro por ahí. Sí, Javi. Gracias, Javi. Creo que Podemos nace del conflicto. Te voy a dar una opinión y luego una pregunta. Nace del conflicto, nace de una crisis larvada, producida por los partidos, por la crisis económica, por todo este tipo de variables y nace una estructura de movimientos sociales que critican ese tipo de situaciones y que plantean un conflicto en la calle. Acordaros de los antisistemas y de todo este tipo de cuestiones y de que a algunos de los políticos les decían cuando cojáis y tengáis una voz común, es decir, elaboréis un partido político, podréis tener la posibilidad de poder participar activamente. Yo creo que por eso nace Podemos y esa es la gran voz y la gran presencia y la necesidad de esa presencia en esta sociedad. Pero vivimos en una sociedad en crisis. Yo sabes que, bueno, yo opino que el conflicto nace de la crisis, que primero está la crisis y luego nace el conflicto. Estás al lado, sentado al lado de personas que llevan luchando por la política y la democracia por enseñar adecuadamente en relación a la política y la democracia hace muchísimo tiempo. Pero lo que sí es necesario es para que los discursos, porque los discursos políticos siempre son interesados, siempre tienen un cierto nivel de interés, tienen intereses concretos y además el interés es por el poder, por alcanzar el poder. Pero para poder elaborar un discurso político que sea creíble, que sea novedoso y que sea diferente, habría que hacerlo explicando muy bien cómo se van a desarrollar las actividades que ese discurso plantea en un contexto de crisis, no solamente de España, del país, de este país en concreto, sino de este país en concreto en un entorno interrelacionado como es el europeo, el global y el intereconómico. ¿Eso cómo lo vais a hacer o cómo crees que lo puedes plantear? ¿Si crees que se debe plantear en un momento determinado o después? ¿O hay que hacerlo por partes? ¿O cómo hay que hacerlo? Gracias. Brevísimo. Para ver si efectivamente aterrizas, voy a simplificar. Ya has dicho que es inevitable simplificar en determinadas posiciones. Pero, por ejemplo, alguna de las cosas que has dicho es que la nueva estrategia de comunicación política es que no hay estrategia que basta con ser arrojado, valiente y tener suerte. Y después, otra de las cuestiones es que da lo mismo que lo que se diga sea verdad o no, sino que lo importante es que los efectos sean reales. Bueno, creo que es significativo. Vamos a recoger de dos en dos, por si quieres decir algo, para que no se acumulen más cosas. Vale. Con respecto a la primera pregunta, o con respecto a la introducción de la primera pregunta. Me parece que efectivamente hay política porque hay conflicto. Existe la política porque existe conflicto. Pero no debemos confundir el conflicto con el enfrentamiento o con la violencia. Entiendo más el conflicto como una imposibilidad de resolver de una vez y para siempre las diferencias en una sociedad. Y, por tanto, por eso decidimos ponernos de acuerdo no en torno a los fines, sino en torno a los procedimientos. Oigan, ¿les parece que hagamos un pacto para que determinadas cosas estén selladas por determinado tiempo y la disputa la demos en un procedimiento que nos haga no matarnos y que lo hagamos? Pues mira, el que consigue más papeleta gobierna. Me parece que incluso que exista siempre el conflicto es una garantía de libertad en última instancia. O sea, que el poder va a ser siempre un lugar vacío, que no le pertenece a nadie por ningún derecho de ningún tipo, ni divino, ni histórico, ni de suposición en el sistema social, ni de ninguna suerte de, no sé, teleología de la historia, siempre va a haber conflicto, siempre vamos a tener querellas en última instancia irresolubles y eso nos condena a entendernos, negociar y disputar siempre. Y por eso nos ponemos de acuerdo fundamentalmente en los parámetros en torno a los cuales disputamos y en torno a una suerte de reglas del juego y, eso sí, digamos, límites de lo tolerable y lo intolerable. En nuestro caso, en el caso español, me parece que eso remite a la vez a, bueno, un acuerdo determinado con un relato determinado de quiénes fuimos, qué somos, a qué tenemos derecho, quién ocupa qué lugar en la sociedad y con unos canales institucionales determinados para tramitar determinadas necesidades, creo que en un momento dado entra en una grave crisis, en una grave crisis en la que no es capaz ni intelectualmente ni materialmente de responder a una buena parte de las necesidades de la gente. Y como no es capaz de responder, eso produce una acumulación de descontento. Una acumulación de descontento que se produce por fuera de los relatos, las etiquetas y las estructuras organizativas que se supone estaban ahí para canalizar el descontento. Así que se produce casi en una acumulación no espontánea, pero sí, digamos, inorgánica, fragmentada. Es decir, la gente al principio sale a las plazas, sale a las plazas porque entiende que no es el sistema electoral el sitio donde puede manifestar su descontento, sale a las plazas porque no son los lugares de trabajo los lugares donde puede manifestar el descontento. En esto no hay una apuesta mía, creo que hay una descripción, no es una celebración de que esto sea así. Y esto tiene que ver también con una suerte de sucesivas reformas laborales que hacen seguramente el espacio de trabajo uno de los lugares donde menos libertad hay para expresar las opiniones políticas de uno. Uno es mucho más libre, se siente mucho más empoderado como ciudadano en una plaza que discutiendo en su lugar de trabajo, como resultado de una suerte de re-feudalización de las condiciones de trabajo. Pero además de esto hay todo un conjunto de etiquetas, símbolos, es muy revelador que cuando la gente se echa a la calle a decir no nos gusta lo que hay, ustedes no nos representan, se echa a la calle sin banderas. Esto no por una suerte de impugnación de todas las banderas mundiales. Si hay gente que lleva banderas de Islandia o de Grecia, se echa a la calle sin banderas, es decir, diciendo los símbolos políticos existentes ahora mismo no sirven para expresar este descontento popular creciente. Se echa a la calle sin banderas, se echa a la calle casi sin cánticos, se echa a la calle sin ismos o sin istas. Y esto de nuevo no es una especie como de apelación como, no sé, ultraposmoderna de mi parte a decir las identidades han muerto. No, no, en absoluto han muerto. No hay políticas sin identidades. Y los que se creen que las identidades han muerto solo saben pensar la parte destituyente. Por eso nunca son capaces de construir nada constituyente. No es que no existan las identidades, es que las existentes en un momento determinado no son capaces de dar cuenta de, en esa situación de conflicto, el discurso, es importante pensarlo no solo como lo ha hablado. El discurso también son las cosas que se cantan, los programas que se ponen encima de la mesa, las propuestas, las representaciones de lo existente. Y ahí las propuestas que uno hace son válidas no solo por su valor real, concreto, sino también por la imagen que pueden producir. ¿Por qué se le pregunta con tanta insistencia a Podemos cuál es su programa? ¿Habéis visto que se lo pregunten a alguien del Partido Socialista o del Partido Popular? O que le digan, oiga, su programa no es un poco utópico, un poco populista. ¿No gana usted las elecciones diciendo que iba a crear un millón de empleos? ¿Eso no es un poco utópico? ¿No cree que eso es demagogia hacernos crear a los españoles en promesas que no pueden salir? ¿Por qué hay? ¿Detrás de eso qué hay? Hay una construcción de sentido. ¿Tiene que ver esa construcción de sentido con los números concretos del programa? No. Tiene que ver con una construcción de cuño fundamentalmente elitista que dice aquí sabemos gobernarnos que sabemos gobernar. Es posible que no les seduzcamos demasiado, pero ténganle más miedo al cambio. Esto, por otra parte, es muy viejo. Siempre que alguien ha experimentado un cierto retroceso cultural y político-electoral, ha dicho lo que viene es peor. A lo mejor yo no les encanto, pero lo que viene es terrible. Así que, de nuevo, lo que tenemos es una pelea por la construcción de una percepción. ¿Tiene esa construcción que ver con los números concretos? Los números hay que tenerlos. Hay que tenerlos de forma drástica, sobre todo porque cuando uno aspira a construir una voluntad de poder alternativa, esos números van a ser los que van a ser decisivos para ver si uno es capaz de producir un cambio en favor de las mayorías que hoy pagan una crisis que no han provocado o no. Así que los números son fundamentales. ¿Pero qué es lo que construye la percepción de seriedad? ¿Qué es lo que construye la percepción de que yo sabría hacerlo? Bueno, ahí hay una suerte de elementos simbólicos que son fundamentales. El saber duro de los economistas, por ejemplo, que eso es una cosa en la que yo creo que hay una diferencia fundamental con la disciplina en la que yo me inscribo y nos inscribimos. Ese saber duro de los economistas por la cual la economía no es para... es una cosa solo para iniciados muy complicada, que luego no predice nunca ni para Dios una crisis, pero que es muy complicada y que es solo para la gente que sabe... ¿Eso qué es? Es claramente una despolitización de la economía para decirles en esto no se metan. De esto sabemos los expertos. ¿Cómo distingue usted a un experto? A un experto uno lo distingue porque le ponen con un título de experto, lleva corbata y no se somete a las preguntas de todo el mundo. Habla en formatos cerrados en las que responde solo a las cuestiones que uno se somete. Así que uno no le puede decir oiga, si usted es experto, ¿cómo usted pudo decir que no había burbuja en nuestro país? No, no. Un experto es un experto. Y las razones por las que se construye la imagen del experto son razones políticas, son razones discursivas, pero no son razones siempre textuales. No tiene que ver con el conjunto de las proposiciones que pone encima de la mesa. Tiene que ver en general con una construcción de un armazón que le construye como experto o no le construye como experto. De tal manera que... Pero pasa lo mismo a la defensiva. De tal manera que los temas y la agenda sobre la que te tienes que pronunciar contribuyen a instaurar una cierta imagen u otra. Y con respecto a la segunda pregunta, me he debido explicar muy mal. Porque yo no aceptaría ninguna de las dos premisas. O sea que si de mi breve introducción o conferencia se ha reducido alguna de las dos, ha sido en todo caso un fallo mío. Porque ninguna de las dos... No estoy de acuerdo con ninguna de las dos. En absoluto digo que no haga falta estrategia. Es más, he puesto un especial empeño en decir, si alguien quiere puede dedicarse a hacer un trabajo bibliográfico viendo aproximadamente desde 2009 cuáles son las raíces intelectuales que están en una parte de la iniciativa de Podemos. Están escritas. Están en revistas académicas. Están en libros. Están en conferencias. Están en vídeos en YouTube. Están en programas de televisión. Los que nos acompañaba aquí el querido colega. Hay muchas... Están ahí. Esto es fruto de un trabajo intelectual largamente elaborado. Lo que digo es que no es un resultado de alquimia de cuatro personas en un laboratorio. Es una hipótesis que se va fraguando al paso de una movilización colectiva. Y con movilización colectiva no me refiero a las personas que se manifestaban en el 15M, sino a una operación por la cual mucha gente empieza a poner en marcha una explicación diferente de lo existente, que permite también una lectura diferente de lo existente y por tanto una impugnación de las élites que hasta entonces monopolizaban los lugares de la política. Por supuesto que hay estrategia. Leanla. Hagan un mínimo trabajo de... Si tienen interés, hagan un mínimo trabajo de hemeroteca y de revisión bibliográfica. Y ya verán como algunas de las categorías, no sé, que ahora empiezan a utilizarse. Régimen, casta, tablero político, proceso constituyente. Están encima de la mesa desde hace más de cuatro años. Por supuesto que están. Lo que digo es que sería muy fácil para mí, pero una farsa decir... Sí, sí. Soy un alquimista del carajo, el mejor de este país. He inventado tres gotas que nadie tenía y la verdad que, oye, quien quiera contratarme, aquí están las gotas porque lo he hecho francamente bien. No es cierto. Lo que hay es una hipótesis y una parte de riesgo. De riesgo que nunca se suele escribir, pero que creo que hay que ser honestos. De riesgo, cuando uno echa las iniciativas políticas a andar, sobre todo si son iniciativas políticas muy modestas, muy modestas, que no tienen mucho dinero, que no tienen grupos poder detrás, que a veces no tienen ni el mimbre organizativo como para echarse en una iniciativa, hay que asumir que no está asumiendo riesgos y que se puede dar un tortazo. Que se puede dar un tortazo. Sobre todo cuando uno lo que pretende hacer es desafiar las razones de los que ocupan los lugares centrales de la política. Sobre todo cuando uno lo que pretende decir es, no, no, las cosas podrían ser diferentes. Ahí uno siempre asume riesgos. Y con respecto a lo real, me he preocupado también en decir, no es ninguna apelación al cinismo. Yo creo que hay cosas ciertas y hay cosas que no son ciertas. Yo no creo que los estados sean como las familias, que no pueden gastar más que lo que ingresan. Creo que eso es una coartada de quienes han querido entregar una buena parte de las capacidades de los estados a poderes financieros no elegidos por los ciudadanos y pronto erosionar nuestra democracia. Creo que eso no es cierto. Pero eso ha conseguido construir una realidad. Construir una realidad por la cual durante mucho tiempo ha parecido indesafiable el discurso económico vencedor. Y tengo que reconocer como politólogo que eso era real. Eso significa que para mí no exista, sea una suerte de apelación a... No existe lo real. Lo que importa es que uno diga lo que diga y los demás se lo crean. Sin eso no habría compromiso. Y sin compromiso nunca hay política. Uno no se lanza a subir los costes de dar la cara en política si no hay compromiso. Compromiso con ideas determinadas. No creo que todas sean ciertas. Creo que hay gente a la que le va mejor que nunca con la crisis y gente a la que le va peor que nunca. Y creo que eso es una estafa. Y creo que esa estafa merece construir una mayoría política para girar 180 grados. Eso es un compromiso personal, ciudadano, subjetivo. Lo que creo es que hay relatos que son capaces de producir realidades. Hay relatos que son capaces de producir realinamientos. Es decir, que uno no podría explicar el auge del Partido Nacional Socialista en Alemania explicando... No sé, que Hitler estaba loco o que le pegaban en la escuela. Fue capaz de producir una explicación para mí nefasta. Ya verás mañana. Justifican el partido nazi. Fue capaz de producir una explicación nefasta y de resultados terribles para Alemania y para el mundo, pero que tuvo resultados reales. Explicó mejor la crisis que la plusvalía. Fue capaz de explicar que una confabulación internacional y además la usura de los banqueros judíos había puesto al pueblo alemán de rodillas. Y por tanto, joder, que sí produjo efectos reales. Produjo efectos terroríficamente reales. Así que la tenemos que estudiar como real. Sin que eso significa aceptarla. Estudiarla como real, en mi caso, para combatirla. Para decir que eso nunca más vuelva a suceder. Pero drásticamente eso produjo un sentido con efectos políticos reales. Ok. Venga. Yo rogaría tanto al conferenciante como a los que pregunten una brevedad. Tenemos por aquí una pregunta. Sí, no. Hay aquí otra. Sí, lo tengo apuntado, pero primero tenemos aquí. Sí, ahora viene el micro. Ser muy breves. Espera porque si no se graba. Vale. Hola, muchas gracias. Soy José Ignacio Toro Blanca, profesor aquí en el Departamento de Ciencia Política. Quería felicitarte por la exposición que has hecho porque me parece una síntesis bastante comprimida a la vez que no pierde, no simplifica la complejidad de la tesis. Y quería hacerte dos preguntas, intentaré enlazarlas, no sé cómo me saldrás. La primera es que el diagnóstico del 15M, siendo acertado en la apertura de la grieta, se contrapone a una mayoría absoluta del Partido Popular. Y desde mi punto de vista, mi respuesta, pero evidentemente no me interesa mi respuesta, sino la tuya, yo respondería a por qué se produce eso señalando un responsable de ese fracaso, que es Izquierda Unida. Porque es incapaz de capitalizar esa grieta y de movilizarla y convertirla. Y ese es efectivamente el hueco y el espacio donde vosotros surgís, hablando, y por eso lo enlazo con la segunda pregunta, con plataformas programáticas prácticamente idénticas en el eje izquierda-derecha, vosotros cambiáis, y eso me parece que lo cuentas tú muy bien en tu reformulación del populismo en la clau y todo esto, cambiáis el eje de izquierda-derecha abajo-arriba. Y ese es vuestro éxito, efectivamente, y ese es el fracaso de Izquierda Unida. La segunda parte de la pregunta es que es cómo vais a mantener, es decir, hasta ahora habéis estado efectivamente subidos a la ofensiva, por seguir utilizando el lenguaje bélico. A partir de ahora vais a estar en la defensiva expulsando el eje izquierda-derecha todo el tiempo posible, porque es lo que en el fondo se supone que o bien conseguís que todo el mundo se vaya de izquierda o que todo el mundo se vaya al centro con vosotros, no lo sé, eso es más complejo. Pero me refiero a que obviamente si tú has cambiado el eje de la competición de abajo a arriba, tu principal enemigo es mantener fuera ese otro eje, porque insisto, programáticamente y lo habéis, no hace falta que discutáis mucho cuál es vuestro programa, yo me parece un error, vuestro programa no se puede diferenciar mucho del de Sirisa, que además está en la página de izquierda unida traducido al castellano, por cierto, y creo que los 25 o 50 años, las dos páginas de puntos de Sirisa son perfectamente compatibles con vuestra oferta, pero efectivamente eso plantea un problema para vosotros. Y por lo tanto me parece que la tensión entre todo lo que es nuevo en vosotros, que es la comunicación y las estrategias, y todo lo que es, me parece bastante viejo en términos de propuestas, es un desafío muy importante, porque efectivamente es en las propuestas donde, de cambio, más allá de ese discurso, donde sinceramente me parece que no habéis aportado nada nuevo, o no estáis aportando nada nuevo desde el punto de vista politológico. Nacionalizar la banca no es una discusión nueva, por ejemplo, ni siquiera reestructurar la deuda, en absoluto. Son discusiones, son todas, la mayoría de esa plataforma es una plataforma de los 70, bueno, reajustada, pero no hay nada nuevo desde el punto de vista politológico, solo en las estrategias. Vale, vamos a recoger, si te parece bien Íñigo, tres o cuatro, vas allí atrás, más atrás, más atrás. Por favor, ser muy breves. Mejor preguntas concretas que opiniones largas. De acuerdo. La primera es sobre el tema de que detrás de Podemos no hay nadie. Yo le hago una pregunta. Dos cadenas de televisión que se han convertido en cadenas de propaganda de un grupo llamado Podemos. Sí, por favor, presentaros o identificaros para que sepamos quién está preguntando. Bueno, pues soy un auxiliar administrativo de la Facultad de Derecho y he venido aquí por escuchar a este señor. No tengo nada que ver con el mundo académico, nada más que desde esa óptica. Bien, entonces lo que quiero decir es que lo de que no hay nadie detrás. Cuando hay dos cadenas de televisión, una pertenece a un señor que se llama el de Antena 3, el del grupo Antena 3 y otro, o sea, uno de Lara, que es uno de los grandes fascistas que ha tenido este país y el otro es de ver, y la otra cadena es de Verlusconi y son los aparatos de propaganda de este partido. Yo no sé, a mí me produce un poco sarpullidos. Yo no sé si a vosotros no, porque estáis ahí todos los días y además desde sus informativos, diferentes programas, etcétera, trabajan en la creación de ese discurso del que vosotros sabráis. A mí personalmente me produce un poco sarpullido y te pregunto por ello. La segunda es, bueno, es el tema de lo del 15M, la relación 15M-Podemos. Yo lo que creo es que Podemos lo que ha hecho es algo muy clásico en la política, que es los grupos políticamente organizados lo que han hecho es apoderarse del discurso de la gente en las calles y lo elabora políticamente, que sería el esquema clásico del marxista, de la vanguardia que se hace con la dirección de los movimientos populares, que curiosamente desde que existe, desde el 25M para acá, han desaparecido prácticamente todo tipo de movilizaciones de la marea verde, de la blanca, etcétera. Han prácticamente desaparecido. Otra cosa que también quería... Muy bien, vamos, vamos. ¿No más? Vale. Yo creo, tenemos, es que tenemos un montón de preguntas y no llegamos porque no cumplimos en la sesión. Tenemos ahí a Chema. Pero a mí no me ha pedido la palabra usted, lo siento. ¿Ah, sí? Ahora te lo paso, no te preocupes, ahora te lo paso. Bueno, yo quería, en primer lugar, felicitaros por el aire fresco que habéis introducido en la política de este país y el entusiasmo por un posible cambio político, cosa que era muy difícil de ver hasta hace poco. Y en segundo lugar, como sociólogo soy Chema Rivas, soy profesor de sociología. Y entonces felicitaros, bueno, primero por tu modestia, porque dices que, bueno, que es olfato y tal. Yo sé que hacéis estudios, no solamente cuantitativos, también cualitativos. Y sobre todo quería tocar o felicitaros por la capacidad que habéis demostrado para producir discurso político. Es decir, esos significantes que vosotros habéis puesto en circulación y que condensan el sentimiento, que son significantes cargados, que condensan los sentimientos de una gran mayoría de la población, me parece que son una clave, como tú has explicado, del éxito político de Podemos. Y en concreto, la pregunta va dirigida a Cataluña. Yo presencié el desalojo de los mozos de la plaza de Cataluña porque teníamos exámenes, estaba allí. Y entonces, una de las cosas que más me llamó la atención fue lo siguiente. Primero, que la mayoría de las asambleas se hablaba castellano en la plaza de Cataluña. Segundo, por la tarde en la manifestación de las Ramblas, cuando la manifestación pasaba delante de la sede de Ciu, se gritaba a moco tendido, perdón por la expresión, no hay pan para tanto chorizo. Es decir, mi pregunta en concreto es, bueno, hoy he visto también los datos en el diario de los adscritos que tenéis, y aunque en Madrid, la comunidad de Madrid hay cuarenta y tantos mil, no he llegado hasta los municipios pequeños, pero hay cuarenta y tantos mil adscritos a Podemos. En Cataluña hay veintitantos mil, es sumado. Entonces, mi pregunta es, ¿creéis que Podemos puede cambiar el discurso político generado por el nacionalismo catalán, convergencia y unión, de España, Cataluña, España nos roba por esa otra contradicción que vosotros estáis trabajando por ella, los de arriba y los de abajo? Porque yo creo que si eso fuera así, seguramente contribuiríais a la solución de un problema político de este país que lleva ya mucho tiempo encallado. Muy bien, recogemos una más para que no se acumule demasiado este señor. Bien, gracias. Yo quiero felicitar, porque estamos en un acto académico, puesto… Perdón, puede identificarse también. Sí, soy profesor de lingüística comunicativa y es la parte de comunicación es lo que realmente me ha traído aquí porque me interesan muchos sus temas y evidentemente me he sentido satisfecho de oír citar, por ejemplo, a Gastie, que es un autor que explicamos en la parte que yo coordino, etcétera, de un grado y de un máster. Y en ese sentido me parece que hay que felicitar a los directores del máster por el hecho de abrir los mismos al espacio público y evidentemente. Yo voy a ser muy simple, por metonimia con la exposición, diría en un título y puesto que los másteres están bajo la órbita, la biosfera, que diría a Gastie de la ANECA, que nos tiene a todos un poco como subjuzgados, diría que esto es una glosa hermenéutica como título, glosa hermenéutica de la situación política. Y una evaluación para mí pues sería notable prácticamente. La grieta, evidentemente yo defiendo la grieta en el campo estético, en el campo poético y en el campo político porque es una constante categorial desde el mundo griego. Hay unas publicaciones muy buenas sobre esto, sobre todo una muy reciente en Francia, donde demuestra que la crisis es un fenómeno permanente desde los constitutivos mismos de la civilización occidental. Por lo tanto, una hermenéutica permanente. Bien, partiendo de este supuesto yo haría dos preguntas. Estamos dentro de ese espacio hermenéutico de vaciar los paradigmas de contenido, puesto que la crisis se produce o espontáneo o alguien la provoca, ¿no? Y darle otro contenido para crear metáforas, puro, 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 puro Gansier. Estamos, pregunta. Ante una reactualización de la nomenclatura, pues claro, Gansier habla de las biosferas, pero Ortega hablaba de las noosferas. Es decir, las esferas tienen que dar una nueva vida, un nuevo conocimiento, que es lo que tú decías de las metáforas, etc., para crear espacios. Y tercero, puesto que lo he citado, la tercera vía, evidentemente, sería a mi modo de ver una bisagra, crisis a modo de bisagra, para provocar ese cambio de significado en los paradigmas estancos. Y ojo con la tercera vía, porque yo vivía entonces en Francia y me acuerdo muy bien, cuando Mitagán cogió de inmediato el reclamo que había enviado Boitila desde el Vaticano. Es el primero que lanza la tercera vía. Y es el que realmente pone las semillas y los fundamentos de su mecanismo de actuación. Nada más. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Vamos a recoger otra última. Delante, justo delante de… Justo delante. Gracias. Soy Eduardo Trillo, profesor de Derecho Internacional. Yo también estaba en Bolivia el año 2009 y me ha interesado mucho esta mención. No entiendo muy bien si es que he comprendido bien la comparación entre la crítica que se hace al comentario de Margaret Thatcher sobre la aparición de la tercera vía en el partido laborista inglés y, sin embargo, te parece bien que en Bolivia la derecha asumiese los ciertos compromisos sociales necesarios, por supuesto, que proponía EMAX. Entonces, vosotros estáis ahora en la búsqueda de la mayoría, ¿no? O sea, de la creación de la mayoría. ¿Hasta qué punto vosotros queréis formar esa mayoría a través de consensos y de compromisos, ¿no? Asumiendo también parte de otros discursos, ¿no? En el caso boliviano se hizo este proceso constituyente y se hizo en una ciudad sitiada que era la ciudad de Sucre porque fue un proceso constituyente impuesto, no basado en el consenso. ¿Qué perspectiva tiene esto en España y hasta qué punto vosotros queréis crear un consenso? Bueno, vamos a darle la palabra a Íñigo para que vaya procesando. No te sientas obligado a tratar de contestar a todo porque es imposible. No, ya que las han hecho, lo que ves es que estamos fuera de tiempo. Así que de antemano me disculpáis por no poderme extender como merecerían las preguntas. Sobre la primera pregunta. Bueno, yo creo que por una parte es verdad que se produce, se empieza a producir el 15 de mayo una mutación cultural, se empieza, pero esto siempre es más capilar y más lento, me parece, se empieza a producir una modificación cultural que no tiene reflejo inicialmente en las urnas. No tiene reflejo en las urnas porque no hay alternativas disponibles percibidas como válidas. Ahí tendríamos que discutir por qué no las hay. Y creo que, fíjate, en mi opinión, eso atañe mucho más al Partido Socialista que a Izquierda Unida. Mucho más, en mi opinión. En mi opinión, había en las plazas mucho más exvotante del Partido Socialista que Izquierda Unida. O votante. Y me parece que eso atañe mucho más al Partido Socialista. ¿Por qué no se percibe que hay posibilidades de que eso sirva como canal electoral para que haya un cambio? Creo que tiene que ver con modificaciones tanto en el discurso político como en la práctica política. En mi opinión, una suerte de acercamiento de las alternativas políticas ofrecidas por las grandes fuerzas que hace que para una gran mayoría de los ciudadanos sean percibidas como básicamente una cosa muy similar y, por tanto, eso desvaloriza el voto. Mientras que la base social electoral del Partido Popular vota con un índice de movilización muy alto y obtiene una mayoría absoluta que da lugar, en mi opinión, a un espejismo. A una situación por la cual la mayoría absoluta electoral es una suerte de mayoría absoluta social. Esto no significa deslegitimarla. Es perfectamente legítima, pero produce, en mi opinión, produce un espejismo. Y con respecto a lo que decías, ¿cómo mantener, digamos, que el eje principal definidor sea más abajo, arriba, que izquierda, derecha? Creo que hay dos. Eso y lo del programa. Por una parte, creo que vamos a vivir un proceso en este año, vamos a vivir un proceso de tiempo político acelerado y de descomposición política muy acelerada, en la que la corrupción juega un papel central no solo en la pérdida de iniciativa de las élites, que no pueden hacer apuestas de medio plazo, porque no saben lo que pasará en tres meses, sino de la percepción del llegar al final del agotamiento de una época. No es el único problema, pero me parece que tiene un significado simbólico de mucha importancia y eso me parece que va, que claramente favorece un determinado tipo de marco. Y con respecto a lo que dices del programa, es verdad, pero no solo… O sea, has puesto algunos ejemplos, pero faltan más. Es un programa que habría firmado cualquier formación socialdemócrata hace 20-25 años. Claro, pero anda que entregarle los mercados, o sea, que entregarle los poderes… Claro, pero como todo, si no hay ninguna receta encima de la mesa, o sea, porque las recetas, digamos, de la ortodoxia en el ajuste, esas no solo son viejas, sino que hay pruebas empíricas de cómo han funcionado. Y las recetas que matizan y dicen un poco sí, pero un poco no, también son tradicionales. O sea, que tiene razón, pero que creo que lo radicalmente nuevo es la lectura y la interpretación de la situación y la posibilidad de actualizar determinadas propuestas que claramente siempre estuvieron ahí. O sea, si es verdad, si lo de reestructurar deudas y lo de perdonar deudas a Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, reestructuró una parte y perdonó otra. Sí, es verdad. O sea, que hay contenidos programáticos que son perfectamente razonables. Lo que yo diría, un poco con Vázquez Montalbán, que en paz descanse, es cómo se ha corrido bajo el predominio de las élites el panorama político para que cosas que ayer estaban claramente en esa famosa centralidad hoy merezcan un calificativo de extremistas. Pero eso, en mi opinión, habla más de cómo se ha desplazado el conjunto del panorama político bajo la primacía de las élites. Pero me encantaría poder seguir discutiendo esto porque tiene mucho más recorrido. Con respecto a la siguiente pregunta. Yo creo que las teorías de la conspiración son tranquilizadoras pero nunca explican nada. Es como si uno, por ejemplo, explica la Revolución Rusa diciendo cómo en realidad algunos colaboraron a meter a Lenin en un tren. Y dice, ah, no, no, entonces son los Rockefeller los que la hicieron. Uno no entiende por qué hay para cientos de miles de personas las cosas tienen significado. Uno no tiene por qué convertir ese significado. Es más, si tiene una propuesta política, es bueno que la mira y que diga, bueno, mira, yo creo que la joven se podría hacer de esa otra forma. Pero no es que lo crea yo, es que lo demuestro con la práctica. Las teorías de la conspiración suelen estar bien para quejarse, pero por una parte condenan a la impotencia. Uno está siempre enfadado. Los malos son malos y hacen maldades. Y, por otra parte, nunca es capaz de producir una cosa en clave alternativa porque no hace una buena lectura de la realidad. Uno puede explicar el fenómeno de Podemos diciendo, hay televisiones que están al servicio. En mi opinión, no. En mi opinión, no por dos sentidos, por dos razones. Una, primero tendría que explicar por qué quienes tienen muchas más horas de televisión pierden aceleradamente votos. En segundo lugar, tendría que explicar por qué esas televisiones que han hecho pruebas con muchos otros actores no se han quedado con otros actores. Y porque hay gente que incluso si le ponen un micrófono no es capaz de poner en marcha significados o de desplegar sentidos que para algunos sean seductores y expliquen lo que sucede. Y, en tercer lugar, bueno, yo creo que eso obvia un hecho que estamos notando que es fundamental. Que es como hay una... Bueno, primero el comentario de que efectivamente hay alguna gente que lo decía. Incluso en el partido de gobierno alguna gente decía, claro, es que si no hubieran tenido las televisiones, cuidado porque esto está diciendo una cosa muy peligrosa. Está diciendo si las televisiones solo hubieran repetido las opciones de siempre, la gente solo habría votado las opciones de siempre. O a lo mejor, en este caso, a lo mejor lo que está diciendo es, si hubiera mostrado otras opciones, otras opciones habrían podido... Pero el caso es que las mostraron porque probaron mucho. Fíjate que las televisiones... Radicalmente Televisión Española puede hablar de Podemos, pero no hay nadie de Podemos que pueda hablar en Televisión Española. Como han denunciado los trabajadores de Televisión Española más que en televisiones públicas. Pues yo creo fundamentalmente que porque las televisiones privadas son una empresa y Podemos da mucha audiencia. Y las empresas tienen como objetivo... Claro, si uno cree que las empresas tienen como objetivo fundamental controlar el mundo, que se reúnen en una cumbre de grandes empresarios y controlar el mundo, pero si pensara eso no podría explicar por qué. Si controla el mundo, su mundo es permanentemente un caos que a muchos de ellos les lleva al desorden. O sea, yo creo que... Claro que existen élites, pero no creo que las élites controlen todo, en modo alguno. Creo que las élites fundamentalmente maximizan beneficios todo lo que pueden y compiten entre ellos. Te aseguro que compiten entre ellos, para ver quién va de Podemos por una noche a veces. Y eso significa que las empresas quieren hacer dinero. Gran descubrimiento. Y eso significa que las empresas de la comunicación hacen dinero a menudo cuando va alguien que da tasas altas de audiencia. Y significa que va alguien que da tasas altas de audiencia porque dice cosas, las dice de una forma y dice contenidos que conectan con una buena parte de un descontento inorgánico, huérfano, que hasta entonces decía, no me siento representado. Creo que ha habido un apoderamiento del discurso del 15M. Claro, eso nos condenaría a decir que los fenómenos sociales no pueden tener nunca traducción política. A no ser que todos y cada uno de los que estuvieron en las plazas en una asamblea decidan que tiene que haber una traducción política. Porque siempre cualquier fenómeno político podría ser siempre inmediatamente una tradición a unos valores que son puros en el momento destituyente y que en el momento de construcción de alternativa siempre hay uno que puede decir, eh, no era por aquí. Pero diría que la política es más una competición abierta. El escenario sigue estando abierto para que alguien que crea que carna mejor unos valores supuestamente no representados o traicionados, dé pasos, dé pasos y lo demuestre, digamos, y construye una alternativa política que sea, en su opinión, y veremos si en la opinión de los españoles, más fiel a lo que se producía en las plazas o que se vacía la calle. Si uno dice, si uno dice, perdón, que no, yo no le he interrumpido, es que no le he interrumpido. O que uno diga, bueno, pues, se está vaciando la calle. Oiga, llénela. Yo creo que cada uno es responsable de sus actos, pero no puede, no puede responsabilizar a otro de lo que percibe como fracasos propios. Uno cree que el camino es por aquí. Pues que haga camino. Si al final la mejor demostración en política es hacer camino y demostrar efectivamente en qué mide a cada uno, pero nadie tiene derecho nítido a encabezar un camino. Todo el mundo tiene que construir alternativas si cree que lo existente no funciona o que lo existente no es satisfactorio, pero que discutan, que discutan nuestras prácticas con respecto a lo de Cataluña. Es un problema muy complicado. Podemos tiene, claro, y Podemos tiene ahí una inserción de tipo particular, una inserción que creo que sociológicamente puede ser heredera de algunos de los elementos que fueron el primer SUC y algunos de los elementos del PSC. Sociológicamente, si uno ve la implantación territorial y sociológica de Podemos en Cataluña, que es fundamentalmente Barcelona y su área metropolitana, y se expresa más en castellano que en catalán, también en catalán, en la medida en que el catalán además ha ganado mucho terreno social y cultural en Cataluña en los últimos años y, por lo tanto, que es mucho más una lengua de uso general, pero hay más peso de un componente que, sin rechazar el soberanismo, no lo considera la primera preocupación. Esto es, me parece bien que ustedes voten, me parece bien que ustedes tengan derecho a decidir, pero para mí no es mi primera preocupación. Y, por tanto, que aspira a poner esa otra dimensión como posibilidad de reordenar el tablero. Cuidado, porque en un escenario de atrincheramiento, en el que, por cálculos electorales de corto plazo, a las élites que actualmente conducen Cataluña y España están cómodas en una suerte de polarización en torno a la cuestión nacional, solo frente a Cataluña puede hablar el Gobierno español del que representa el interés de los españoles, desde luego no, no sé, en política económica, por ejemplo, se siente más cómodo representando a la nación española frente a Cataluña. No lo va a hacer frente a Merkel. Frente a Cataluña y, claramente, Artur Mas y Convergence Unió, Artur Mas, creo que ahí Convergence Unió se mueve en forma diferenciada, encuentra un carril político que no creo que en absoluto haya sido quien se ha inventado la movilización soberanista. En mi opinión, la movilización soberanista no es la producción de ningún actor político ni ninguna élite. Es una producción de la sociedad civil catalana a la que hay actores políticos que se suben para no perder el tren de una movilización que los puede dejar huérfanos y creo que les lleva más allá de lo que nunca habían querido. Lleva a Ciu más allá de ningún límite histórico de lo que Ciu nunca había querido estar. Y me parece que ahí, quizá por la posición, digamos, de corte transversal que pretende y con la que se ubica Podemos, Podemos se podría convertir en uno de los actores con capacidad para reconstruir puentes que se están rompiendo aceleradamente, con un reconocimiento, digamos, plurinacional, pero podría ser, pero no me atrevo a ir más allá. Una reactualización de la nomenclatura. Fíjate que yo creo que la reacción que se produce en España es una reacción de tipo conservador. No en términos ideológicos, sino en términos... No hay una ruptura del contrato social por parte, digamos, de una mayoría desposeída que dice queremos más. Hay una percepción de que han sido las élites quienes se han emancipado del contrato social y se han puesto por encima del acuerdo y de las leyes. Y una reacción de tipo, digamos, sociológicamente conservador que digan, oiga, nos gustaría volver a tener derecho, a tener derechos y que vuelva a haber garantías y que tengamos algún... alguna certidumbre de que ustedes, los que les va mejor, van a cumplir, van a cumplir las normas y las normas van a ser razonablemente igualitarias para todos. En ese contexto, me parece que lo que hay es una disputa por los términos de siempre. No hay una... emergen términos parcialmente nuevos. Y nosotros creo que ahí somos pioneros, pero no creo que haya una... no creo que haya una drástica producción como de sentido nuevo que inaugure un horizonte histórico nuevo. Creo que hay una disputa por darle a los términos que ayer conferían la legitimidad y que hoy la siguen conferiendo, darle un significado de tipo diferente. Y por último, yo no critico un caso en Margaret Thatcher y lo saludo en el caso Bolivia. Doy dos ejemplos de tipo ideológico, de sentido ideológico diferente, para ilustrar el mismo caso. Digo, decía con mala leche de Margaret Thatcher porque, hombre, ya te has retirado y teniendo al otro en el poder, aprovechas, será más una broma. Aprovechas y dices, no, no, mi mayor logro es este, que está en el poder, pero mirad cómo se parece a mí. Pero me parece igual de legítimo en un caso y en otro. Es una competición política y doy dos casos de signo ideológico puesto para ilustrar el mismo fenómeno. Pero no pretendo decir que en un caso está bien y otro mal. Lo he tratado de enfatizar, pero lo enfatizo una vez más. Dos casos de signo ideológico diferente para ilustrar un caso. No me posiciono moralmente. Con respecto a lo de los consensos, no hay ninguna otra manera de construir consensos que por medio de la seducción y la integración. Si no, no son consensos, son otra cosa. Si no, son una cosa diferente. Y con respecto al proceso constituyente boliviano, tenemos una interpretación diferente, pero creo que no es el objeto, porque yo estoy encantado de discutirla. Vamos, la he dejado muchas veces por escrito, estoy encantado de discutirla, pero creo que, como voy mal de tiempo y tampoco es el objeto de la conferencia, lo dejaré ahí, pero lo podemos discutir en otra ocasión. Muy bien, muchísimas gracias. Lamento muchísimo que se hayan quedado dos o tres palabras pedidas, pero es que realmente vamos retrasadísimos respecto a la jornada de inauguración de nuestro máster y, bueno, yo entiendo que, bueno, a lo mejor podéis abordarle si tenéis alguna duda urgente. En todo caso, bueno, pues digamos que cerramos aquí la conferencia-coloquio y después de cinco minutos o así volvemos a retomar nosotros nuestra presentación de las asignaturas a la que la mayor parte de ustedes no... ¡Gracias! ¡Gracias!